¿Qué es la escuela vial? Que se espera poder pedirlo todos los municipios, en las fiestas, en los aniversarios de los pueblos, de las ciudades, en las escuelas, o sea, está teniendo un impacto importante dentro de nuestra sociedad y se están dando cuenta de que podemos lograr algo con la escuela vial. Tenemos casi todas las fechas hasta noviembre ya repartidas y muchos eventos. Que bueno, que obviamente que orgullosa de esto porque es algo que se está logrando con mucho esfuerzo. No sabemos que cuesta mucho mover la escuela vial, sobre todo en las condiciones, pero bueno, nunca es un no como respuesta. De hecho, hay veces que tenemos que decir que no porque tres o cuatro municipios piden la escuela al mismo día y bueno, tratamos de repartirlo en esos días. Estuvo en Sarmiento la semana pasada, no, sí, la semana pasada. La vez pasada estuvimos en Sarmiento pintando una de las estrellas, la primera estrella amarilla en Sarmiento. Y bueno, también estamos organizando un evento en Sarmiento de educación vial. Se está organizando, pero queremos que sea grande, queremos que sea en nombre de Demian, que fue la primera estrella amarilla en Sarmiento. Bueno, y estuvo en Sarmiento, mucha convocatoria, o sea, se está moviendo un montón y eso es re lindo y es re importante porque remarcamos siempre esto de la educación vial en los chicos, que es el futuro. ¡Gracias!